Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez, te doy la bienvenida a las breves de la zona de este jueves. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, adelantó que ya hay detenidos por el ataque en Salamanca. Durante la inauguración del puente Hilario Medina, señaló que en breve la Fiscalía General del Estado dará más información sobre lo ocurrido este domingo en el Boulevard Faja de Oro, cuando un paquete con un explosivo estalló, matando a uno de los socios y al gerente del restaurante Bar Barra 1640. El gobernador señaló que el caso pudo resolverse en 72 horas, ya que no se trató de un atentado terrorista, sino de un ataque directo. El estado de Guanajuato acumula 19 carpetas de investigación por el delito de atentar contra la vida y la integridad corporal en su modalidad de aborto, esto en el periodo comprendido de enero a agosto de 2021, lo anterior de acuerdo a lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ello no significa que la interrupción del embarazo haya sido voluntaria, sino abortos provocados por terceras personas. El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, informó que en el estado no existen carpetas de investigación judicializadas por abortos voluntarios, esto de acuerdo a lo que reveló en entrevista con el periodista Sergio Ortiz para MBS Noticias León. En esta charla, el funcionario señaló que es más común que el aborto sea provocado por una lesión infringida por otra persona. El león logró finalmente romper las fronteras y con una reacción fúrica logró el título de la League Cup, el primero internacional tras vencer al Seattle Saunders con marcador de 3 por 2. El gran protagonista del encuentro fue el seleccionado ecuatoriano Ángel Mena, quien marcó dos tantos en la remontada esmeralda que se dio en el Estadio de Las Vegas, ante una gran entrada tanto de público mexicano como de Estados Unidos. Quédate pendiente de toda nuestra información a través de nuestras redes sociales y nuestros sitios zonafranca.mx y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.